La pupusa, sin discusiones, es el bocadillo que mejor define a los salvadoreños, tanto que en 2005 fue declarado platillo nacional por la Asamblea Legislativa. Pero su origen, al menos en los últimos 20 años, ha sido un acertijo no resuelto que ha puesto en duda su marca de nacimiento. Los expertos advierten que el consumo de la masa de maíz, mezclado con otros ingredientes, es una constante en la dieta de toda Mesoamérica, de la Mesoamérica prehispánica. Hace más de un siglo, sin embargo, la particularidad de la pupusa solo había sido vista en tres países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. En 1892, por ejemplo, el historiador guatemalteco Antonio Batres Jauregui, en su libro Vicios del Lenguaje y Provincialismo de Guatemala, dijo que la pupusa es el resultado cuando se empana dentro de una tortilla de maíz un poco de queso, frijoles, etc. Se llama pupusa al bollo que resulta. Por ejemplo, el historiador Carlos Cañas de Inarte encontró un artículo de 1943 de un escritor nicaragüense, de nombre Nachín Salinas, en el que hacía referencia a las pupusas con lo roco de El Salvador. Las pupusas antes no se hacían de quesillo, se hacían de queso duro. Nosotros, mis tías, lo ponían en agua un día antes y al siguiente día lo llevábamos al molino y en el molino ya sale masa, una masita. Ese es el quesillo que antes se usaba. Y el chicharrón no lo molían en el molino, sino que en piedra. Salía más bueno todavía. La penúltima referencia que sitúa la pupusa en San Salvador data de hace más de un siglo. En el segundo libro del Trópico, publicado en 1916 por el cornista Arturo Ambroji, y la última referencia, y quizá la más sorprendente, tiene más de 184 años. En una carta enviada por el escritor guatemalteco José Batrés Montúfar a su familia, éste describe que en un mercado de Granada, Nicaragua, las tortillas valen a ocho por medio real. Casi nunca le llaman tortillas, sino por sus accidentes. Una rellena, es decir, pupusa de San Salvador, una revuelta, molida a la masa junto con el queso. La carta está fechada el 12 de septiembre de 1837, 16 años después de la independencia. Para los expertos, el hallazgo es sorprendente, y no solo porque ubica a la pupusa como un platillo bicentenario, que ya preexistía en la ciudad de San Salvador, durante los años de la independencia de Centroamérica, sino porque reconfirma que su marca de origen, abro comillas, es el ingenio culinario indígena que creó a la pupusa, y que la mantuvo con tenacidad en las ventas ambulantes, al menos durante más de un siglo después de la independencia. En todos los países pueden hacer, pero aquí es la mejor, aquí en El Salvador es la mejor, en todos los sabores prácticamente, hasta la manera de cómo preparar las salsas, cortidos, todo eso tiene mucho que ver en el sabor de la pupusa también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!